Estamos en el playón del Centro Comunitario Los Cisnes, en Bertaca, el 2200, el Cine Bajo las Estrellas, que es una actividad que comenzamos con el Intendente Gustavo Martínez hace un año y medio aproximadamente, pero como después vino el contexto de pandemia bien restringido, no pudimos seguir realizando esta actividad que gustó y mucho. Entonces, teniendo en cuenta de que nos encontramos en verano, esta actividad forma parte de una planificación, la verdad que bien pensada y querida desde el gobierno de la Ciudad de Resistencia para todos los vecinos. Justamente una película taquillera que se denomina Sternans, así que invitamos también a que todos los vecinos se puedan acercar el viernes que viene, el viernes 21, puntualmente vamos a estar en la plazoleta del barrio Provincias Unidas, a partir de las 20 horas. Uno puede traer solamente su tereré o su mate y disfrutar de los emprendedores que nos van a estar acompañando, como en este momento, y también de la película con este programa que se denomina El Cine Bajo las Estrellas. Y estas son las actividades que tenemos del municipio de la Ciudad de Resistencia con el apoyo del Intendente de la Secretaría de Desarrollo Humano y donde terminamos la actividad en este primer centro comunitario, que es el centro comunitario Los Cisnes, ¿sí?, donde vamos a seguir, continuarnos, ¿cierto?, en el centro comunitario 244 para toda la familia, diferentes actividades durante la mañana para toda la familia, de los niños hasta la adulta mayor, así que le pedimos que se acerque, donde también vamos a tener diferentes propuestas y también vamos a llevar esto que la verdad que entusiasma hoy mirando una película en familia, así que la verdad que muy agradecidos, entusiasmados, así que los esperamos. Estamos muy contentos, seguimos entusiasmados, hoy arrancamos lo que es Beach Volley en el Parque 2 de Febrero, también estamos preparando diferentes propuestas, ¿no es cierto?, que ya se van a ir enterando para los distintos sectores de la ciudad, ¿no es cierto?, en estas vacaciones en verano en Resistencia. Vinimos con la familia, está bueno para los chicos, a lo general que estén acá. ¡Gracias! ¡Gracias!